Sí, la verdad que tuvimos un fin de semana lindo, complicado el sábado, pero bueno, el domingo pudimos encontrar el karting y bueno, se dio todo de la mejor manera, ¿no? Pudimos clasificar primero e hicimos la serie la más rápida y bueno, pudimos picar en punta y hacer una carrera tranquila. De punta a punta ganaste la final. Sí, pudimos hacer una buena largada y bueno, habíamos hecho una diferencia y bueno, ya después de que pasaron algunas vueltas empezamos a cuidar un poco el karting para poder llegar y sumar y bueno, así fue, ¿no? Hablemos un poco de la preparación, tenés un gran motor, ¿dónde está hecho? Sí, bueno, el motor es de Daniel Fabricio de Santa Fe, es la verdad que un motorazo que siempre nos brinda él, muy confiable y bueno, siempre, el año pasado tuvimos una buena actuación y bueno, este año estamos tratando de llegar todas las carreras y que no se caiga nada y bueno, y tratar de sumar para el campeonato. En el campeonato exactamente, ¿estás segundo? Sí, estamos segundo en el campeonato, así que bueno, ahora vamos a seguir trabajando para poder sumar a ver si podemos llegar a final del año lo más arriba posible. Había mucha gente de Bragado alentándote, es una linda experiencia correr en nuestra ciudad. Sí, la verdad que es lindo porque bueno, mucha gente que está en Bragado, que por ahí no puede ir a los circuitos de la zona, que por ahí no puede movilizarse para ver la carrera, así que es lindo poder correr acá y más si se da la victoria, ¿no? Porque es lo más lindo, para eso corremos, ¿no? Para poder ganar y estar ahí adelante. Hay posibilidades que la próxima carrera también sea en Bragado, vamos a ver qué dice el Automóvil Club. Sí, por lo que estuve escuchando va a ser acá, así que bueno, mejor que así sea, ¿no? Hablemos un poco de costos, ¿cuánto sale preparar un karting? Algunos números, Tirano. Y bueno, yo, nosotros lo fuimos armando de a poco, pudimos comprar el chasis este año, bueno, vendimos el que teníamos el año pasado, que ya habíamos corrido dos años, y bueno, más o menos un chasis está costando 10.000 pesos, 11.000 pesos más o menos. ¿Tener un motor así de punta? Sí, un motor de punta, yo lo compré hace tres años atrás, pero hoy debe andar más o menos en 25.000 pesos más o menos. Es realmente una suma impresionante. Decimos esto para la gente que no es fierrera, que saben que corren karting, pero que es una actividad que a lo mejor no la conoce. También es caro la inscripción y poder ir a cada competencia, ¿no? Sí, la verdad que se hace muy costoso, más para gente como nosotros de laburo, que le gusta esto, ¿no? Y bueno, por ahí para otra gente que tiene otro poder adquisitivo se hace un poco más fácil, pero bueno, por eso se agradece tanto a todos los sponsors que siempre me están apoyando, a mi viejo que labura incansablemente y que siempre está poniéndose para que yo pueda correr y bueno, haciendo mucho sacrificio se hace este deporte, ¿no? Recién hablabas de tu papá y ¿quién más te ayuda? Sí, bueno, mi viejo primero, el que más me ayuda, después bueno, tengo algunos sponsors, la peluquería Tu Estilo, la roticería La Victoria también, un supermercado de Alberti, mi family que se llama, la despensa Don Felipe, y bueno, creo que no me olvido de ninguno, y bueno, siempre tengo gente que me está ayudando, así que bueno, no hemos hecho alguna peña, pero capaz que vamos a tener que empezar a hacer algo para poder solventar los gastos. Gracias. 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 Gracias.